Hoy te voy a decir las 10 razones por las cuales te deberías hacer depilación láser. La razón número 1 es súper rápido. Los tratamientos de depilación láser son súper rápido y más que nosotros tenemos en VIP Laser este Rolls Royce, el Splendor X, con el cual podemos hacer unas axilas en tan solo 38 segundos y un cuerpo entero en menos de 15 minutos. Razón número 2, no más pelos enconados. Ya no se te van a enconar más los vellos, ya no te tienes que afeitar ese problema. It's gone, se fue con la depilación láser. Vas a salvar dinero a largo plazo. ¿Por qué? Porque si tú lo comparas con otro método de depilación no permanente como el wax, por ejemplo, nunca vas a parar de botar tu dinero en wax. Mientras que en láser es simplemente unas cuantas sesiones y voilà. Ya no vas a tener más que gastar dinero ni en wax ni en afeitarte porque esto es un método permanente. Razón número 4, no tienes que dejar el vello crecer ni dejarlo largo para poder hacerte láser como en el caso del wax. Porque cuando te haces wax tienes que dejar que ese vello esté un poco largo para que entonces puedas hacer wax. Eso no pasa con el láser. Te puedes estar afeitando cada vez que quieras entre sesión y sesión. No tienes que tener el vello largo para poderte hacer láser. La razón número 5, la depilación láser es precisa. Ya que ese láser entra en ese folículo para destruir esa raíz y que no crezca más. Así que la depilación láser es precisa. La razón número 6, la depilación láser es efectiva. ¿Por qué? Porque después de varias sesiones vas a ver resultados permanentes. La razón número 7 por la cual te debes hacer depilación láser es que el láser no duele. Porque nuestra máquina de depilación láser es la más alta tecnología y usamos un frío que realmente no vas a sentir nada. Razón número 8 por la cual te debes hacer depilación láser y es que el láser te recubenece. Sí, porque el calor del láser está estimulando las células como los fibroblastos para que produzcan colágeno y la piel se te va a poner más tonificada. Y no solo eso, sino al no tener esos vellos gruesos, tu piel va a estar más suave y sedosa. La razón número 9, que el láser es seguro. Láser está aprobado por la FDA y nuestra máquina es una máquina que podemos cambiarle los settings según el tipo de piel con el que nos estamos enfrentando. Es decir, que trabajamos cualquier tipo de piel de una manera segura. Y la razón número 10 por la cual deberías hacerte depilación láser es que sus resultados son a largo plazo. Es un método permanente. No vas a tener que apetarte o hacerte wax porque la depilación láser es permanente. Y espero que te hayan gustado las 10 razones por las cuales te debes hacer depilación láser. Y te invito a nuestro centro VIP Láser para que pruebes y te conviertas en un miembro VIP.